¡Suscríbete al canal! 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 busquen información en los abatidos adrián que adrián yo yo kevin voy a poner torreta y esto está ocurriendo esa área todos los datos obtenidos, muy bien venimos eliminados, buen trabajo ustedes me esperan unidades caninas enemigas en la zona, cuidado UAV nuestro UAV está en línea UAV Ey El acceso al parque Al Ey Todos los accesos hacia el área de Donde está el El parque Están restringidos ¿Oyeron? Si te digo Pues no chúpalo Ya yo le di hace rato Estoy esperando Se acercan drones enemigos UAB pues Nuestro UAB está en línea Vamos ah ya la bestia que vi despliegue la torreta remota listo doble cuadro la torreta bombas pm en los sensores, localicenlas si desactivenlas hey quien me cubre acaba de cerca de la pistola falta una bomba solamente aliado abatido, repito, aliado abatido aliado derribado, vayan a ayudarle compañero herido, vayan a ayudarle vayan a los tres chuchadar, voy por ti chuchadar, no te mueras voy por el goliath, cure dar, cúbreme doble cuadro, rápido mueve doble cuadro, va a aprovechar el goliath se aproximan tropas em, eliminenlas UAV aliado encima eh, aquí adentro chucha maricón queda uno nomás viejos eliminados pueden rebastecerse te mueres hey, no han notado una sola cosa que están dando mi miércoles de punto por cada ronda que pasamos no, yo no he gastado nueve en punto atención equipo los enemigos están usando la ultracción en plena detección de amenazas si la tienen se acerca un lanzamiento de apoyo confirmado blancos eliminados nuestro UAV está en línea ahí hay otra, ahí hay otra, ahí hay otra, ahí hay otra, búscala no, 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 no vamos, vamos despliegue de corriente remota, listo despliegue de corriente remota, listo Solar 15 Dor 80 son las fuentes son las fuentes él Using master ¡Cúrame! ¡Cúrame! ¡Dai! ¡Buen trabajo! ¡No le cuadro, pues! ¡Ey! ¡No la pongas ahí! ¡Ponla acá en la escalera! ¡En la parte de arriba! ¡Aquí! ¡Aquí cubre todo! ¡Cubre todo el ángulo! ¡Nomás hay que cubrir las puertas de las otras puertas! ¡Nuestro UAV está en línea! ¡El IBR muestra mecas blindados pesados! ¡Elimínenlos! ¡Es más! ¡Ponla aquí! ¡Mirá, Adrián! ¡Ponla aquí donde estoy apuntando! ¡Ya la pusiste! ¡Ah, ya! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡No! ¡Le cae encima! ¡Ay! ¡No le cae encima! ¡No le cae encima! ¡No le cae encima! ¡No le cae encima! ¡Los sensores muestran señales de manticor hacia su dirección! ¡Atentos al cielo! y esa vaina que ve espérate tranquilo tranquilo alguien me recibe